David, conocido como uno de los reyes más grandes de Israel, pasó por muchas situaciones durante su vida. Más antes de contarte esta historia, me gustaría que comentaras si la conocías. Si quieres ayudar a nuestro canal deja tu like y regístrate en nuestro canal. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, él buscó refugio en una de las ciudades de los filisteos, bajo la autoridad del rey Asís. Esa decisión fue arriesgada, considerando la hostilidad de los filisteos hacia Israel. David ya se había hecho conocido por sus hazañas, especialmente por haber matado al gigante Goliat, lo que podría generar problemas en aquella ciudad. Sin embargo, los siervos del rey Asís reconocieron a David como un héroe israelí. Aún así, David temía por su vida, pues era un fugitivo sin recursos, y el rey filisteo podría ordenar su ejecución. Ante este peligro inminente, David adoptó una estrategia inusual, se hizo el loco. Él comenzó a actuar de forma descontrolada, babeando, arañando puertas y dejando saliva escurrir por la barba. Los habitantes de Gat, al presenciar este extraño comportamiento, concluyeron que David no representaba ningún peligro, sino un loco inofensivo. Por eso, lo dejaron en paz, permitiendo que escapara ileso de la situación peligrosa en que se encontraba. Esta estrategia desesperada demuestra la creatividad de David en momentos críticos, mostrando que no siempre es necesario usar la fuerza o la astucia tradicional para librarse de situaciones complicadas. La historia del rey David fingiendo locura es un ejemplo notable de cómo la inteligencia y la destreza pueden ser armas poderosas, incluso en circunstancias desfavorables. Esta historia está en un Samuel 21. Comente si usted conocía esta historia del rey David. Si te ha gustado regístrate en nuestro canal y deja tu me gusta. Que Dios te bendiga.